Instituido por decreto presidencial en 1979, cada 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro. Esta fecha fue elegida por coincidir con el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, considerada defensora al derecho de leer, figura entregada a los libros y el fervor por el saber. El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad, que aún con las nuevas tecnologías es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona. La lectura no solo proporciona información, es un instrumento primordial del crecimiento y progreso, a través de ella se educa, se crean hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y se fomentan valores. Al igual que países como Argentina, Chile, Cuba y Panamá, México busca en esta fecha promover los beneficios de este instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad. Con información de Avisaí León, Notimex.